¿Qué es la inflación? Para venir más lejos, ponemos un ejemplo, los 800 billones que hay en cuentas corrientes, que hemos venido hablando en estas conferencias los últimos cinco años, pues este año valen un 6, 7, 8% menos de lo que valían el año pasado. Lo triste es que el ahorrador o no le da importancia, yo creo que sí se acabará dando cuenta, pero no le da la importancia que requiere y tiene el dinero tranquilamente debajo de la almohada perdiendo valor cada mes. Eso es el problema que genera la inflación, que nos daña el ahorro sin darnos cuenta. Bueno, pues tenía que venir y tenía que venir la inflación porque, claro, aquí tenemos lo que pasa con los tipos de interés tanto en Estados Unidos, en la Reserva Federal, como en el Banco Central Europeo. Estamos hablando de que prácticamente desde el 2008-2010 los tipos han sido nulos, no vamos a repetir porque todos lo sabemos. Pero bueno, esto es una de las causas fundamentales, acompañada por la siguiente causa, que es el tremendo incremento de los balances de los bancos centrales de todos los países más desarrollados. Hablando de la famosa teoría monetaria moderna, que según esta teoría monetaria moderna, que es más antigua que los romanos o los fenicios, es decir, deprecias la moneda y no pasa nada, pues claro que pasa algo. Pasaba con los fenicios y sigue pasando aquí en estos momentos, o sea que comprando bonos, básicamente emitiendo todo el dinero que sea necesario por parte de los bancos centrales sin preocuparse del futuro. Bueno, pues claro, cuando haces estas barbaridades, lo normal es que… bueno, no es que lo normal, es que estás generando inflación. Esto es inflación, incrementar el dinero en circulación, como vemos, es incrementando la masa monetaria. Esto es el dinero en circulación que vemos cómo ha aumentado específicamente en los últimos 10-12 años. Lleva aumentando enormemente desde que dejamos de estar anclados al oro, pero en los últimos años, vamos, prácticamente, por ejemplo, en Estados Unidos, de manera exponencial ha sido el crecimiento. Entonces, bueno, cuando generas inflación, que es lo que se ha hecho, pues bueno, al final eso acaba saliendo. En los últimos 10 años y hasta hace un año, un año y medio, pues prácticamente esa inflación solo se veía reflejada en dos cosas, en los mercados financieros y en el mercado inmobiliario. O sea, el ahorrador veía un tipo de interés al 0%, entonces, ¿qué hacía el ahorrador? Pues invertir o en bolsa o en el mercado inmobiliario en general en todo el mundo. Entonces, bueno, aquí hemos visto cómo la bolsa americana ha pasado de, en el año 2012, 10 trillones de valor a 40 trillones en su máximo del año pasado, de hace tres o cuatro meses. Y vemos ahí el índice exponencial de los precios del real estate del sector inmobiliario en Estados Unidos. O sea, digamos, ese incremento del dinero de circulación no fue tanto a los productos que consumimos todos los días, sino a los mercados financieros e inmobiliarios. Provocando, entre otras cosas, las distorsiones enormes que hemos visto en los últimos años en los tipos de acciones que subían y las que no, cosa que nos ha perjudicado en su momento. Y, bueno, ahora con suerte nos estará beneficiando durante un tiempo. Entonces, además de eso, en general este ha sido el impacto y en particular nuestra manera de hacer las cosas, de gestionar, ha tenido también una influencia importante. Cuando veíamos que caían nuestros valores hace dos años y subían otros de una manera absurda, pues, no te explicaba por qué, por qué, por qué. Pues, al final, cuando haces una barbaridad como esta, pasan cosas inesperadas en las economías. Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz del COVID y a raíz de que, digamos, la actividad económica no se vio beneficiada por ese incremento del dinero hasta el 2020, porque el dinero, digamos, toda esa masa monetaria o estuvo en esos sectores que hablamos, inmobiliarios o bursátiles, o se mantuvo en el dinero de los bancos, porque ni las empresas ni las personas, después de las crisis financieras de los años 2007-2008, 2009, tenían muchas ganas de endeudarse. Entonces, no había un excesivo consumo y, más o menos, los precios de los productos estaban equilibrados. Esto con el COVID cambió. Cambió por dos razones. Primero, porque se decidió, como explicábamos el año pasado, obviar al sistema financiero y se entregó dinero directamente a las personas. Entonces, las personas se lo gastaron, algunos ahorraron, pero en general se lo han estado gastando. Y eso se ha encontrado en una situación en la que, encima, digamos, estábamos en una situación en que se había creado dinero por encima de la capacidad productiva del sistema, pero resulta que encima el sistema tuvo que dejar de producir, en parte, por el COVID. Entonces, se produjo un desequilibrio brutal entre el dinero en circulación y los productos que se podían comprar. Entonces, lo que ha ocurrido es lo que estamos viendo. Pues que, como hay menos productos en el mercado, todos nos peleamos por esos productos y hacemos que suban esos precios porque tenemos todos más dinero en general. O sea, unos tendrán más que otros, pero en general, entre todos, tenemos más dinero. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, ¿esto cómo va a seguir? Esto va a seguir en tanto en cuanto no se reduzca el dinero que hay en el sistema. Entonces, se están empezando a subir los tipos de interés. Obviamente, tendrán que subir de manera más o menos importante. Es posible, incluso probable, que eso produzca una ralentización económica. Es decir, que hay una cierta recesión de mayor o menor grado. Como ocurrió a principios de los años 80, cuando Paul Volcker, el presidente de la Reservación Federal Americana, tuvo que subir tipos de interés para toda la inflación de los años 70, cortarla de raíz. Ahora estamos en una situación mucho más peligrosa que en aquel momento. Porque en aquel momento las deudas de los estados eran razonablemente limitadas. El incremento del endeudamiento de los estados en los últimos años ha sido enorme. Con lo cual, ese incremento de los tipos de interés va a hacer que los déficits públicos, el gasto público, vamos, haya que hacer algo, haya que recortarlo, haya que hacer algo, porque es que, vamos, el caso de España, un millón, un trillón, trescientos, cuatrocientos billones de deuda, si suben los tipos del 0 al 5, estamos hablando de 75 billones de intereses adicionales. 75 billones, o sea, no hay recorte que lo asuma. O sea, pues es un problema tremendo para el Estado español. Ya veremos cómo se sale de ello. A ver, esta es la situación. Esta es la situación que era bastante obvia, que iba a venir, para todo el mundo menos para los banqueros centrales, desde luego, que decían que no, que era temporal la inflación y que no. Y hay que corregir un defecto muy importante que se está comentando todo el día en prensa. Y aquí venimos un poco a explicar cómo vemos las cosas y cómo son de real, realmente. O sea, la subida del precio del petróleo no es lo que provoca la inflación. O sea, la subida del precio del petróleo, como veríamos más adelante, se produce porque hay falta de petróleo y de gas, no porque haya un problema inflacionario. O sea, como falta de petróleo y gas, se sube el gas y el precio del gas y el petróleo para que se ajuste la oferta y la demanda. En una situación en la que la masa monetaria es estable, si sube el precio del petróleo, pues consumiremos menos Netflix, porque tendremos que pagar más solina y consumiremos menos Netflix, porque tenemos el mismo dinero. Punto. El problema es que, como hay más dinero en circulación, pues se produce un poco de lío, se genera inflación y no se está muy claro lo que sube y lo que baja, porque todo sube. Pero los precios relativos cambian y en Europa la subida de la energía supone prácticamente un 18% ya del gasto del consumidor, frente a un 5% en Estados Unidos el problema es más serio todavía. Entonces, para concluir con la inflación, ¿qué esperamos de la inflación? Pues que continúe mientras no se produzca una subida importante de los tipos de interés y se detraiga todo el sistema de bonos, todo el balance de los bancos centrales que ha aumentado, hasta que no se reduzca, digamos, no emitiendo bonos adicionales y los que vayan venciendo, bueno, no renovarlos, pues hasta que no ocurra eso de una manera clara, vamos a seguir con una situación inflacionaria. Que a nosotros como inversores en renta variable no es que nos dé igual, pero sí, quiero decirte, es mejor que no haya inflación, pero al final lo bueno que tienen las empresas es que suben los precios de las cosas y más o menos te quedas igual. O sea, que si nosotros vemos en todas las compañías que estamos en cartera, hablando con ellas, están subiendo el precio en la medida que le suben las materias primas para mantener los márgenes de la misma manera. O sea, no es un impacto muy serio el que tenemos como propietarios de activos. Como explicaba hace tiempo en mi libro, estamos bastante defendidos respecto a la inflación. El que tiene un problema es el que tiene el dinero en el banco, en depósitos o inversión en renta fija que pierde valor. Si es un bono a 10 años, pues con inflación al 8% pierdes un valor enorme al cabo de 7 o 8 años. Entonces, bueno, estamos aquí centrados en renta variable y entonces es otro problema.